Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros aquí en las frecuencias de ABC Radio, la siete sesenta diánea de organización editorial mexicana del gran grupo radio turquesa La Joya del Sureste, Las Frecuencias de la Pantera, Radio La Nueva República, nuestro hashtag Voces del Periodista, nuestro canal en YouTube del Club de Periodistas de México hace. Queridos amigos, en el bloque pasado el maestro Jesús Almerón Acevedo nos hizo una pues una una recapitulación histórico, un resumen extraordinario sobre este tema que nos aborda el día de hoy y bueno, pues yo le pediría al maestro Juan Bautista la visión ya propiamente nacionalista arrancando probablemente, bueno, salvo lo que tú consideres con el maestro Vasconcelos y todo cómo se ha ido traduciendo precisamente para la nación, para la creación ya de la Secretaría de Educación Pública. Es muy, muy, muy rápida esta esta velocidad a la que explica el maestro Salmerón la síntesis de la historia de la educación y después su apuntulamiento, su señalamiento, su puntualización en México, digo, es parte de las instituciones y de lo que le da una nueva vida a la república, al rostro del al rostro del país. Creo que en primer lugar hay que rescatar tres puntos esenciales. Uno es el carácter laico de la educación. Exacto. Eso es fundamental, que se sigue manteniendo hasta nuestros días. El segundo es que es el rescate por primera ocasión de una educación con raíces propias, con raíces culturales. Y el tercero es que la educación es gratuita y es para todos. Y ahí viene, ahí vendrá ya un desempeño, un desenlace por etapas que tendría que ver también con un carácter más, vamos a decirle, socializante, que ya la época de Lázaro Cárdenas tendrá un carácter propiamente más socialista en algún regrón. Pero hoy, de ese tiempo para acá, ¿cuál es la revisión en mi opinión que tendría que hacerse? En primer lugar, si estamos en un asunto, un tema de una transformación, la cuarta transformación pasa necesariamente por la educación y no pasa por la no venta de plazas. Eso es una parte administrativa. Habría que revisar hoy, si lo hay que conseguirlo así, desde cuando hablamos de la educación superior, tenemos que fijarnos desde el punto preescolar, el programa de los 11 años, la parte de la educación media superior, la parte de la educación tecnológica, la parte de la educación superior, y hoy, que es un tema que pareciera que es del orden común, pero hoy tendrían que, tendríamos que meternos a los chips y al ADN de la educación tecnológica ciberespacial. Hoy, la tecnología está incidiendo de manera fundamental en la educación a distancia, y eso se había tenido algún momento hoy, así habría que revisarlo, Celeste. Exactamente. Bueno, queridos amigos, estamos haciendo un vuelo de pájaro, digamos, en toda esta situación, de toda esta circunstancia, pero obviamente, en el camino, ha habido precisamente situaciones que han desviado el camino, digamos, esta etapa del neoliberalismo rompió totalmente con toda esta visión de la que hablaba el maestro Juan Bautista. Todo esto, en lo cual, también, independientemente de la educación tradicional, básica, nos damos cuenta que ha habido movimientos culturales que se han integrado y forman parte de nuestro ADN, como es el muralismo, como son tantas otras visiones y cuestiones que se han impregnado precisamente en el ADN del mexicano. Esto es muy importante, ya que son movimientos que se deben de retomar, visiones que se deben de retomar, así como ahora se ve como una obligación, el retomar la educación superior. ¿Por qué? Porque esto es lo que se había sesgado, retomar el civismo. Entonces, ver de esta manera la forma integral de lo que somos y cómo debemos de apuntalar el espíritu del mexicano, precisamente para poder sacar brillo a todas nuestras capacidades. Maestro, doctor Pepe, Pepe, José Carlos Arias, aquí de Lincho, ¿Cuál es tu visión en este sesgo precisamente, en este bache, en esta situación y circunstancia, en un modelo económico en el cual se pretendió cercenar parte de la historia? La historia no se puede cortar, ahora ellos son parte de la historia. Así es. Y cómo vamos a retomar y cuál es la visión precisamente hacia esta cuarta transformación. Mira, partiendo de lo que dice Juan, estamos en la era de la educación, en la era tecnológica de la educación en todo el mundo. Nosotros estamos muy atrasados. O sea, tenemos primero que revisar la infraestructura educativa, ¿No? El once por ciento de las escuelas no tiene baños. ¿Cuántas escuelas no tienen energía eléctrica? Pero sí se les dotaron de pantallas en la época del presidente Fox, ¿No? Sin energía eléctrica. Este, tenemos que empezar por la infraestructura de las escuelas. Una vez que contemos con una infraestructura adecuada, ya no digamos para dar educación tecnológica, sino para que los niños puedan sentarse, puedan ir al baño, tengan donde comer, o sea, estamos en el principio, o sea, aquí se abandonó en todos sentidos, ¿No? Ahora, por otro lado, ya los planes educativos en México se van a orientar también a la a darle énfasis a la educación regional. Esto también. Esto es. Esto es. La pluriculturalidad. Este. Muy importante porque nosotros no tenemos un un país este que sea homogéneo. Exacto. O sea, tenemos muchos países en las regiones que tienen que ser atendidos a partir de la cultura de las regiones. O sea, tenemos que 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 el plan educativo tiene que ser empezando por el principio. Vamos a llegar a la tecnología en su momento y va a ser muy rápido, porque teniendo la infraestructura, yo creo que podemos dar ese salto muy rápidamente. Pero tienes este cosas que ya hablaremos a lo mejor en 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 otro bloque sobre la comisión de libros de texto gratuito y eso que es algo realmente para notarse extraordinario. Exactamente. Pero primero hay que empezar por el principio y es vamos a dotar a las escuelas de infraestructura, de la infraestructura básica para que los niños puedan estudiar y los maestros puedan enseñar. Pues fíjense queridos amigos, cómo estamos viendo también en la la parte económica. O sea, cómo se fragmentó, cómo se fracturó precisamente una infraestructura en la educación. Cómo se tiene que retomar desde bajo cero, tomando en cuenta todos los diferentes aspectos que han comentado aquí los maestros. Y también en esto que subrayo, que dice Akire, que es precisamente el doctor José Carlos Arias, que es lo que está él subrayando sobre esta parte en que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha subrayado. El respetar precisamente esta parte de las culturas regionales de nuestro país. Entonces es el tomar ventaja de esta situación pluricultural en que tenemos en nuestro país. Esta parte polícroma que nos hace tan únicos, nos hace especiales como mexicanos. Entonces hay que retomar esto y no como se pretendía uniformar o tratar o creer acaso que van a ver la vida y a desarrollar la vida desde una ciudad igual que en la sierra, ¿no? O que en las diferentes regiones de nuestro país. Al contrario, hay que sacar las fortalezas de cada región, aprovecharlas porque es parte de nuestra riqueza y de nuestro orgullo cultural. Maestro Jesús Salmerón, ¿qué es lo que tú ves desde el punto de vista histórico que va a tener que irse hilando en estos preceptos diferentes, en estos tópicos de los que se han hablado y que es también esta parte social, esta parte económica, ¿no? Todo esto. Hay diferentes matices, Celeste. Solamente quiero destacar uno. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que los sindicatos, a partir del espíritu jurídico del constituyente de Querétaro, concretamente en el artículo 123, es para la preservación, para la prensa, y sobre todo también para darle una cohesión al movimiento de los trabajadores de México, hay que decirlo como es en su realidad, también se ha abusado de eso. Llámese Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que por cierto es el de mayor número de afiliados en América Latina, llámese la CENTE, es decir, aquí los trabajadores de la educación, hay una confusión porque no son solamente los maestros, son también los técnicos, son los administrativos, y toda gama de trabajadores, de empleos que tienen una relación inherente a la Secretaría de Educación Pública. Pero voy a lo siguiente, ¿por qué se formaron cotos de poder? ¿Por qué un maestro como Carlos Conquitudo Barrios estuvo más de 20 años al frente de este sindicato? ¿Por qué la maestra Gordillo estuvo también más de 20 años, concretamente 23 años, al frente de este sindicato? No me opongo en ningún momento a la fuerza sindical, sí me opongo a que sea un poder unipersonal, esas cuotas de poder, eso es pernicioso también. Habría que hacer aquí una depuración deslinando perfectamente los campos, lo que es la educación como tal, lo que es esa parte ya de un sindicalismo obsoleto, eso ya no funciona en México, ni la FEDSE, ni la CTM, ni la CROC, y llámese como se llame la central correspondiente. Insisto, no estoy en contra de eso, pero sí hay que darles su verdadera dimensión jurídica respetando, por supuesto, sus derechos laborales. Ahora bien, ya dentro de la cuarta transformación, estoy seguro que todo este bagaje de un México que ha tenido, como lo dijo bien Celeste, una circunstancia plural y podemos recurrir en este caso a esta obra de don Andrés Molina Enríquez, los grandes problemas nacionales, que por cierto, fue el primero que abordó el tema educativo y que aunque él no fue constituyente en Querétaro, sí participó con sus ideas en todo esto, él es el primero que aglutina todas las diferentes etnias de México y sus correspondientes dialectos y sus costumbres en la educación. Bueno, pues muy interesante, queridos amigos, vamos a regresar después de un corte, vamos a compartir con ustedes sobre todo esto y todo, pues, los caminos que se cruzan y que debemos de estar alerta para poder analizar el tema. No tardamos, gracias.